El Ministerio del Trabajo hizo un análisis, actualizó al Banco de Problemas para ver qué más podía hacer, qué más podía flexibilizar. Deciste que en el ámbito del empleo nosotros tenemos una flexibilización total, hay una descentralización de la gestión de las fuerzas de trabajo hacia las entidades, de la aprobación de las plantillas de cargo, de la contratación, la flexibilización, de todo lo que tiene que ver con la aprobación de los sistemas de pago, pero nos quedaban todavía algunas trabas que ponían en desventaja a la empresa estatal socialista en relación con el resto de las otras formas de gestión como complemento de esta economía que además es voluntad del gobierno, como se ha dicho, continuar desarrollando. Aún así en este contexto nosotros queremos significar que el año pasado y aún cuando tampoco se cumplió el plan que se había previsto, se generaron 140.000 nuevos empleos. Eso es un esfuerzo extraordinario. Ahí no solamente estamos contando los empleos de carácter estatal, también estamos contando los empleos que se generaron producto del desarrollo local, que es una forma también que tenemos nosotros de ir potenciando, incrementando las ofertas de empleo para que las personas puedan sustentarse.